Música Pero hay un montón sin grabar Sí De camino al Plaza Mayor ¿Cómo se llama la tienda? Miniso Nueva tienda Que es... Es como japonesa, ¿no? Tiene como... Bueno, está inspirada en cositas japonesas Accesorios También tiene maquillaje Tiene también, creo que alimentación, ¿puede ser? Yo no me voy conduciendo, obviamente Hola, mi amor Hola No, eso es que hola es Hola, ¿qué tal? Y si da tiempo, pues vamos a Ikea A mirar unas cosillas que queremos mirar Y han sacado lo que es la zona del bar No sé si en todos los Ikea son iguales Pero cuando sales de la línea de cajas Hay como un barecillo Bebidas, cerritos, helados, no sé qué Hot dogs Y en teoría han sacado uno nuevo que he visto Pero no sé si ha llegado aquí al de Málaga todavía En teoría es vegana Ya pues... Le añades ketchup También en mostaza picante o algo así Y... Y si está, pues la voy a probar Igualmente tienen una que es como de verduras Que está buena También la venden en... En lo que es el supermercadito este que tiene Ikea Que te venden comida Ah... Está bien Yo le suelo echar... Mmm... Que chinguncata Muy rica Iré grabando cositas A ver la tienda está nueva ¿Qué tal? Y un poquito más No... Yo les voy a probar 석 Y Y Pues el nene me ha querido invitar a un Starbucks y un té matcha, es la primera vez que lo pruebo, con bebida de soja Sabe a hierba, escúchame, esto es como, no sé si yo tengo vida hecha o no, pero, no sé cómo se ve, es muy pijo para mí A ver, el Starbucks es muy pijito para mí, entonces, estoy averiguando cómo se bebe esto, porque me lo he dado sin pajitas Pero si aprietas y bebes, parece que sale algo, pero es por quitarle la tapa y beber directamente Por cierto, yo escuché que esto estaba bueno con leche de avena, con bebida de avena Con la de soja, sabe bastante a soja, pasable, sabe un poquito a hierba, a lo mejor con un poquito más de azúcar O azúcar, no sé si lleva azúcar, pero estaría mejor Me tengo que reír, ve cómo no estoy acostumbrado yo al Starbucks, mira Esto, se le quita, ¿vale? Las tecnologías, oiga, a mí me pongo una pajita o un vaso normal y ya está, yo esto no estoy acostumbrada Así que nada, ahora sí voy a poder beber, que parezco subnormal Bueno, no, subnormal no ¿Ya te has manchado? Ya sí Que se le quita esto de aquí, ¿vale? A ver que tú que te vas el vaso de Starbucks, me he dado cuenta también de que, por ejemplo, esto de aquí Que tiene el boquetito aquí, esto tú lo haces así, pop, y se queda ahí y puedes beber Es que esto no es para mí ¡Gracias! 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 Estamos también en las tiendas de AliExpress de aquí en el Plaza Mayor Y escúchame, carísimo todo, se aprovechan Y cosas que compramos nosotros, por ejemplo, en tiendas asiáticas con una alimentación De fideos, de ramen, de nobles, todo eso aquí está Carísimo, no, los siguientes Ay, qué de cosas, monis, buenas chuches, la tienda buenas chuches, buenas cominolas ¡Gracias! Lo malo del IKEA es que ha subido una barbaridad los precios Por lo menos desde la última vez que vinimos Exagerado, vaya Bueno, pues ya estamos en casita, os voy a enseñar lo que hemos comprado Ibamos buscando un escritorio, resultado ser que lo que vimos en la web no... O sea, sabíamos las medidas y demás, pero después lo hemos visto allí en persona y no lo hemos visto demasiado pequeño Tenemos en cuenta otra cosa, pero bueno, al final han caído otras cositas Obviamente, siempre que va a sequea, pues cae algo Así que son dos o tres cosillas, os lo enseño y otra cosilla también de la tienda de pants de Loatlet, de allí del Plaza Mayor Y os voy a enseñar Cojincito, estaba de oferta En teoría costaba cuatro euros Y ha salido por dos Para mí, para dormir, yo me lo pongo entre las piernas, ¿vale? Para que no me choquen las rodillas, no se me junten Cojincito, nuevo, y el que tengo ya, pues lo jubilo Que tiene ya bastante tiempo, que también es de lequea Pero es más, como más blandito Pues no más blandito, menos esponjoso Eso, menos esponjoso Este es más blandito, más mullidito Al revés, el otro tiene poco relleno, la verdad Después, el típico cajón este que se lo pone a los muebles, ¿vale? Lo que pasa es que está aquí cerrado, plegado Pero es la cajita que le pones a las estanterías Y sale del tela, pues eso Tenemos una en blanca, ya estaba bastante fea Y por mucho que tú limpies eso Nos va a quedar bien en la vida Importante, el pudito de estos Que, por cierto, que esto costaba un euro y medio Cuando subió todo Y la han vuelto a bajar a un euro Que es al precio que lo comprábamos siempre Vivimos en un bajo, como ya sabéis Y es tremendo Afuera no podemos poner el pudo Pero lo ponemos justo a la entrada de la casa Y ahí nos limpiamos los quisecitos, obviamente Luego, unas tijeritas Para la cocina, ¿vale? Porque las tenemos Teníamos dos Una se ha perdido La otra está para jubilar Así que juego de tijeritas Una más grande, una más pequeña Vienen siempre bien Las otras que teníamos también eran iguales Y es cierto que son baratas Y al fin y al cabo No terminan de cortar bien durante el tiempo Pero bueno Tenedores Lo que más se gasta en casa Tenedores Traen cuatro Ahora os digo los precios Tengo ahí el ticket Es lo que más gastamos Así que hemos Pillado cuatro más Siempre viene bien tener Alguno más Un portarrollo de esos de cocina Porque el que tenemos Os lo voy a enseñar Lo pillé en Shein Y Los comentarios eran buenos Se veía buenecito Pero Pero Está un poquito Como inclinado Ahí Ahí lo tengo yo derecho Y ahí lo veis vosotros Está completamente inclinado hacia el lado Así que Esto para tirar Porque realmente Es que Queda horrible Es feísimo Y O sea No es que sea feo Es normal Pero me refiero Que esto no sirve para nada Porque por mucho que tú quieras Enderezarlo No se endereza Y plástico duro Y este sí tiene más resistencia Obviamente Y está derechito Y por último Siempre que vamos a Ikea Como allí tienen peluches pequeñitos Pues le pillamos alguno A A la Pili Que tiene un elefante también Pero está Lo tiene ya Un poquito reventado Así que Le hemos pillado uno Mira Lo que pasa es que este es más grande Le voy a quitar ahora El tiquecillo Mira, mira Me lo está pidiendo Me lo está pidiendo Qué gracioso Ay, qué es esto Toma Y Pues se lo cambiamos ya Por el que tiene Rotillo Que es también un elefante Y ya está A ella se le pone Mordecharle en la oreja Le hace Un poquetes en la oreja Y se entretiene Y os digo El total El total De Ikea 16,18 Ahí está Lo vais a ver de revés Pero bueno 16,18 ¿Vale? El cajón este Que se pone al mueble 3,99 El portarroyos 1,49 El peluche 2,99 El felpudo 2,99 Los tenedores 2,49 Son 4 unidades Lo que trae Las tijeras El paquete 2 1,49 Y el cojín 1,99 Bueno y la bolsa Que Hemos pillado una bolsa Porque no teníamos 75 de pesos Siempre viene bien Ikea por ahí Y ahora lo de Vans Es solamente una cosita Que me quería comprar Que llevaba mucho tiempo Detrás de una mochila Vans Y no era el color Que yo pensaba comprar Pero bueno Ahora os cuento Una mochila Vans Color rosita pastel No sé si se aprecie bien Muy bonita Eso sí Es grande Es de las grandecitas Creo que son 27 litros 26 Más o menos No lo pone aquí Pero bueno Es de la tienda Vans Older Del Plaza Mayor Que Marcaba 28 euros Pero aparte Le hacían la rebaja Del 50% Como podéis ver Y se ha quedado En 14 euros Una mochila Vans Grande Está muy bien Y mi idea Era pillar una mochila negra Pero bueno Es bonita Así rompe un poco También conmigo Que siempre voy Que si de negro Que si tal Que si cual Pues rosita palo Es bonita La verdad Por detrás es negra Bueno Lo normal Ajustable Como toda la mochila Por si yo pequeño Uno mediano Y el más grande Y fuera aparte Por dentro Pues otro compartimiento También Y la he pillado Más que nada Por si vamos a sitio Así que necesito Llevar más cosas Como llevo la mochilita Esta de bolso Que yo suelo llevar Siempre viene bien Con la mochilita Por si vamos a algún sitio Tengo que llevar cositas De la chiquitina Esta que veis aquí O lo que sea O por ir más cómoda A algún sitio Que tenga que ir Lo que sea Aquí está el tiquecillo Igual lo veis del revés Pero bueno 14 euros con el descuento Está súper bien Yo creo que ha sido Una muy buena compra Había muchas cositas De rebajas Que la verdad Que merecen mucho la pena En esa tienda Y Vans Es una marca Que me encanta Desde pequeña Listo A ella le encantan Los peluchitos Ella juguetes No Pero lo que son Los peluchitos pequeñitos Le encantan Bueno Ahora está pasando un poco Pero bueno Que le encantan Los peluchitos Tiene unos pocos Tiene algunos favoritos Otros no Tiene un ratón Donde lo tiene ahora Pero es su favorito De calle Le encanta Y siempre que vamos a quedar Pues le pillamos uno nuevo Y alguno nuevo Lo jubilamos Que por ejemplo El elefantito Que tiene el otro Se lo voy a tirar Porque es que Tiene boquetes Las orejas De boquetes Y el rabillito Que se lo quitó Tenía unos pelitos Que también se los arrancó Y por aquí Nos despedimos ya Nos vemos en el siguiente